Bienvenidos al canal gente, bienvenidos a Fórmula 1 Estamos en la tercera temporada en el circuito de Hungría Hoy estamos ante la sesión de entrenamientos libres 1, la 2, la 3 Y también la clasificación en la carrera La verdad que, nada gente, yo ando muy contento como va la serie Muy contento como va la temporada y como va a responder el auto Y ustedes lo ven Fíjense que el auto viene respondiendo fenomenal Y sin hubiera dudas el auto viene creciendo muy bien Es decir que el coche viene creciendo muy bien y se nota muchísimo Tiene mucho potencial tanto en aerodinámica, durabilidad y motor Que bueno, motor ya está terminado O sea, la verdad que muy contento con eso Estamos en la mitad de la temporada y por lo que se está viendo El coche está dando resultados Y si da resultados Podemos pelear por algo importante que ya veremos Si se completa Bueno, lo dejo con el video Espero que lo disfruten Y nos vemos más tarde con un video Chau 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video